A las 7 y 12 les comentamos a esta hora que también y por otro lado dos hermanos de tercera edad salían del juzgado felices tras haber ganado el juicio por un terreno de litigio pero no imaginaban que afuera lo estaban esperando dos sicarios que los mataron a balazos El norte ya no puede más ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! La pólvora asesina sigue cobrando la vida de inocentes en la que ahora se ha convertido en la ciudad de la eterna balacera Esta vez los hermanos de 75 y 79 años fueron alcanzados por el plomo despiadado de dos sicarios que los interceptaron al interior de su camioneta a vista y paciencia de todos Cleber y Hernando Vega Gutiérrez, conocidos empresarios de transporte norteños se desplazaban a bordo de este vehículo verde por la calle José María Eguren cerca al mercado mayorista de Trujillo Tráfico los obliga a bajar la velocidad hecho que es aprovechado por estos despiadados para darles el tiro de gracia Todo fue tan rápido que en su nerviosismo una de las víctimas arroja lo que parece ser un pañuelo por la ventana Los sicarios escapan en una moto mientras que los testigos van en auxilio de las víctimas Aún respiran por lo que cada segundo es vital Sin embargo la ayuda demoró en llegar y ambos hermanos fallecieron en el lugar Los familiares de las víctimas llegaron a la escena del crimen y no podían creer lo ocurrido y es que ambos acababan de salir del juzgado tras ser declarados ganadores en un lío por terrenos por lo que todo apuntaría a una venganza Según testigos los asesinos estaban con el rostro cubierto para no ser identificados La indignación reina en toda la ciudad se sienten abandonados y temen ser ellos las próximas víctimas Ya ganó señor, esto ya nos ganó ya La delincuencia ya nos ganó a nosotros Ya nos ganó Imagínate, ¿cómo vas a matar a una autoridad, a una persona de 80, 90 años? Imagínate, o sea que ya no hay edad ya Ya no hay edad ya O sea cualquiera mata a nosotros No, no, no No, no, no No, llámame a la ambulancia, llámame a la ambulancia La familia ha decidido guardar silencio ante este doble crimen En lo que va del año se han registrado 25 muertes solo en la región La Libertad No, no No, no No, no No, no